First Quantum Mineral anunció hoy que su filial Minera Panamá ha suspendido las operaciones de procesamiento de mineral en la mina Cobre Panamá. Esta interrupción de las operaciones es el resultado de la negativa por parte de la Autoridad Marítima de Panamá para permitir las operaciones de carga de concentrado de cobre en el puerto Punta Rincón de la mina. La empresa considera que todos los requisitos de la Autoridad Marítima bajo la resolución se han cumplido y superado debidamente. Sin embargo, ha seguido bloqueando las operaciones de exportación. Minera Panamá iniciará una desmovilización parcial de su fuerza laboral de más de 8 mil trabajadores y contratistas, de los cuales se espera que el impacto aumente significativamente en las siguientes semanas si no se reanudan los envíos del concentrado. Además de las reducciones de la fuerza laboral, la mina ha dejado de comprar suministros y servicios equivalente a 20 millones de dólares en ingresos semanales a más de 2 mil empresas panameñas. Y sobre esto, el Ministerio de Comercio e Industria emitió un comunicado en la que lamenta las tácticas dilatorias de Minera Panamá para la firma de un nuevo acuerdo, el cual sea justo para el país. De acuerdo con la entidad gubernamental, la empresa canadiense no ha mostrado un compromiso en mantener las conversaciones y tampoco ha honrado su palabra. Se rehúsan a firmar el acuerdo con los términos previamente aceptados, incurriendo en tácticas dilatorias que han alargado el proceso por más de un año, intentando cambiar el acuerdo en donde el Estado panameño no recibirá la compensación justa que merece por sus recursos naturales. Señala el comunicado. Ante esta situación, el gobierno solicita a Minera Panamá cumplir con las regulaciones y los procesos necesarios para el funcionamiento seguro de la mina. También pide que se abstenga de crear desasosiego e incertidumbre sobre la estabilidad de los miles de trabajadores y proveedores que dependen de la mina. Y en más informaciones sobre este tema, los trabajadores y proveedores de Minera Panamá protestaron manifestando su preocupación por la situación laboral que enfrentan. Los mineros marcharon desde la Plaza 5 de Mayo hasta la Presidencia de la República para exigirle al gobierno una respuesta en cuanto a las garantías de sus empleos, pues la empresa ha anunciado la suspensión de operaciones, lo que incurrirá en la salida de trabajadores del proyecto. Tanto colaboradores como proveedores están solicitando llegar a un consenso que les permita firmar el acuerdo para continuar con el funcionamiento de la mina. Ellos están parando las obras, pero como proveedores hemos bajado muchísimo el volumen de las ventas. Somos cumplidores de Minera. ¿Qué tipo de productos sufren ustedes? Yo, en mi caso, yo sufro todo lo que es terretería. Tenemos marcas que nosotros como proveedores tenemos la autorización de venderles a Minera. Y hoy en día nos vemos todos aguantados. Por mi parte, Minera es uno de mis principales clientes. Y bueno, estamos llegando a que el gobierno se meta la mano en el corazón y vea cuántas personas podemos quedar sin empleo porque no están llegando ellos a una negociación sensata. Y también en Peronomé, en la provincia de Cocle, los trabajadores de Minera Panamá marcharon de manera pacífica para pedir que se les explique qué sucederá con ellos, qué procederá a partir del cierre de operaciones de procesamiento y cómo avanzan las negociaciones del contrato. Estos colaboradores llegaron a la sede regional del Ministerio de Comercio e Industria en esta provincia para obtener respuestas. Están preocupados por su situación y piden a ambas partes lograr acuerdos y evitar el aumento de desempleos.